hace todos estos procesos, vamos a platicar de cómo se forman todas estas células que nos ayudan a mantenernos en equilibrio, pero también vamos a platicar de lo que nosotros tenemos que hacer para poder ayudar a nuestro cuerpo. Porque el trabajo de sanarnos, pues sí es del cuerpo, porque él tiene todos esos procesos, pero también cada uno de nosotros tenemos muchísimo que ver en cómo nuestro organismo es sana, cómo maneja las emociones, cómo manejas todo lo que tienes a tu alrededor, cómo te relacionas con tu medio ambiente, todas estas situaciones que te hacen vivir cada día y que te hacen ser quien eres, todo lo que te conforma como la persona, el ser humano que eres. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Si alguien me puede, por favor, indicar si ya está viéndose bien. Sí, se ve perfecta. Creo que ya estamos. Sí, ¿verdad, Luz? Sí, perfecta. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar de este poder que tiene nuestro cuerpo, que es el poder de sanar. Bueno, como médico, como médico y como muchos de los que están aquí hoy que también comparten esta profesión de la salud, muchas veces nos es contradictorio el entender que nuestro cuerpo sea quien tiene el poder de sanar. Desde que entramos a la Facultad de Medicina se nos hace ver que el médico es el que sana, cuando en realidad el que sana, pues es el mismo cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que tiene todo lo necesario para podernos arreglar cualquier situación que tengamos, una herida, una lesión, una enfermedad, una infección, incluso hasta nuestra propia mente, nuestras propias emociones, nuestro cuerpo tiene lo necesario para poderse sanar y enderezar el camino. Bueno, para empezar quisiera que pensáramos en el concepto de salud. ¿Qué es la salud? Por simple que parezca, podríamos pensar que la salud es simplemente la ausencia de enfermedad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos comparte un concepto que para mí es muy interesante. Es un concepto que dice que es el estado completo, de completo bienestar, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Bueno, estas cuatro esferitas, estos cuatro niveles son los que nos conforman como seres humanos. La parte emocional, que son las emociones, la parte física, que pues es nuestro cuerpo. La parte espiritual, que cada quien como maneje y como entienda este concepto de espiritualidad. Y la parte mental, que es cuando ya nuestras situaciones están acá arriba y tenemos que manejarlas de una forma distinta. Cada una de estas esferas, cada uno de estos niveles, empezando por el emocional, están interconectados. ¿Qué significa esto? Que todo lo que suceda a nivel emocional me va a afectar o me va a beneficiar a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel mental. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy con un estrés enorme, como la mayoría de nosotros vivimos actualmente, o muchos de nosotros vivimos con mucho estrés, con mucha dificultad para manejar nuestras emociones, con situaciones que nos mantienen al borde del estrés todo el tiempo, eso, esas emociones, ese estado emocional, se va a reflejar inevitablemente en nuestro nivel físico. ¿Qué pasa entonces? Empiezo con que me duele una articulación, me duele la cabeza, me duele el estómago, ya no puedo ir a correr porque entonces siento que no rindo. Y todo eso lo podríamos transpolar a un nivel emocional. Nuestras emociones son básicas para el funcionamiento de nuestra parte física, de nuestro cuerpo físico. A nivel físico, si tenemos una herida, un accidente, cualquier situación que nos comprometa, pues nuestras emociones se van a ver también involucradas. ¿Por qué? Porque nos vamos a preocupar, viene la angustia, viene el dolor, ya no puedo hacer tal cosa, ya mi plan se va a tener que cambiar y las emociones entran también en juego. A nivel espiritual, cuando estamos pasando por un proceso de estrés, por un proceso de enfermedad, a nivel físico, a nivel mental, la parte espiritual, es una parte muy importante porque es la que nos puede llegar a sostener. Es la parte que para muchos de nosotros nos da esa fuerza, ese poder de seguir adelante, de no perder la esperanza, de seguir avanzando y de seguir adelante. Y la parte mental es cuando, como decimos, bueno, pues ya estoy en esta situación, ya tengo esta enfermedad, ya tengo esta herida, pues vamos a echarle cabeza. No sé si han escuchado esa expresión, pero en mi caso, pues siempre ha sido una expresión que me es muy familiar, échale cabeza. ¿Qué significa eso? Pues que ya lo subas acá, ya lo pongas acá arriba. Tienes que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a curar? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a regresar a ese estado de equilibrio que por alguna razón he perdido? Sea causa mía, causa de lo que me rodea, causa cualquiera que sea la causa, tengo que empezar a analizar bien qué voy a hacer, cómo me voy a comportar. Y mientras tanto, nuestro cuerpo haciendo su trabajo. Vamos a ver, a lo largo de esta plática voy a mencionar en repetidas ocasiones la expresión de escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos literalmente que escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando constantemente. Nuestro cuerpo siempre nos está mandando mensajes, nos está dando avisos de lo que está sucediendo aquí adentro. Que nosotros no tenemos ni la menor idea porque nosotros estamos ocupados de lo de afuera. Pero adentro de nosotros hay toda una serie de procesos interesantísimos, maravillosos y sumamente importantes, de los cuales tenemos que poner atención también. Entonces, vamos a aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces qué es la enfermedad. La enfermedad, la Organización Mundial de la Salud, lo maneja como la alteración del estado fisiológico. ¿Y qué es el estado fisiológico? Es simplemente el funcionamiento de nuestro cuerpo. De alguna parte de nuestro cuerpo tenemos una falla y viene la manifestación por esos síntomas, esos signos que ya conocemos, o que a veces no conocemos y nos sorprenden y nos preocupan y entonces es cuando corremos al doctor para que nos diga qué es lo que está sucediendo. En muchos casos, en la mayoría de los casos, el desenlace de esta enfermedad, de ese equilibrio, pues lo podemos más o menos prever, ¿no? Sabemos qué viene. Tengo una gripa, voy a estar unos días con dolor de cabeza, con fiebre, malestar, escalofríos, estornudando, tosiendo, con muchos moquitos. Bueno, sé que al paso de los días, si escucho mi cuerpo y lo ayudo, entonces él se va a encargar de hacer el resto y voy a sanar. Ok, pero ¿qué pasa cuando no escucho? ¿Qué pasa cuando quiero seguir con el ritmo que tengo y no entiendo que muchas veces esa enfermedad es un grito de auxilio de nuestro cuerpo que dice, por favor, por favor, para, por favor, escúchame, necesito que pares, necesito que descanses, necesito que te hidrates, necesito que te alimentes mejor, necesito que hagas mejor las cosas porque yo solo ya no puedo, necesito de tu apoyo. Fíjense qué labor más importante tenemos, que es coayudar, coayudar a nuestro cuerpo, ser cooperadores de ese proceso magnífico que tiene nuestro cuerpo que es el de sanarnos. Y nosotros somos también protagonistas de esta sanación, muchas veces, porque muchas otras veces, pues lejos de ayudar, estamos estorbando, estamos empeorando las cosas. O sea, solemos empeorar en vez de ayudar a las situaciones que nos están sucediendo. En la homeopatía se maneja un concepto que se le llama la ley de la curación o de la involución. Este concepto a mí me parece muy interesante y creo que es importante conocerlo. Este concepto maneja el hecho de que la enfermedad inicia en el interior del ser. ¿Qué significa esto? A veces es difícil considerarnos como una sola entidad cuando hablamos de mente, cuerpo, espíritu y emociones. En mi caso personal, a mí me gusta manejar a mi cuerpo como si fuera alguien en quien yo habito. Mi cuerpo me sostiene, nuestro cuerpo nos sostiene, nuestro cuerpo nos dice cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando te tienes que hidratar, cuando tienes que alimentarlo, cuando tienes que ir al baño, cuando tienes que descansar. Él es el que nos está guiando, no nosotros a él. Es al revés. Él es nuestro cuerpo, es quien nos está dictando las cosas que tenemos que ir haciendo para mantenernos con vida. Nos da el miedo, nos da la descarga de adrenalina en el momento del peligro que tenemos que correr. Es él el que se encarga. Entonces debemos de, como lo dije al principio, escucharlo y volvernos muy amigos de nuestro cuerpo para que podamos seguir en este mundo por muchos años más. La enfermedad inicia en el interior del ser. Si yo tengo un dolor, si yo tengo una fiebre, si yo tengo un malestar y simplemente voy y me tomo un analgésico, me tomo, tengo fiebre, me tomo un antipirético, me quito la fiebre y ya. Ni siquiera me detuve a pensar por qué tengo fiebre, por qué me duele la cabeza, por qué tengo este malestar, por qué tengo este cansancio, por qué tengo escalofríos, qué sé yo. En la casa de todos ustedes, mi familia cuando se enferma me odia porque no les doy nada, no les doy ninguna medicina. Cuando alguno de mis hijos me dice, mamá, me duele, me siento mal, estoy cansado, estoy cansada, pues mi rey y mi reina descansa. No te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué nos está queriendo decir el cuerpo con ese malestar, con ese aviso, nos está dando un aviso de que algo, algo no anda bien. Entonces yo tengo que detenerme y decir, a ver, ¿por qué te duele? ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Dormiste bien? ¿No dormiste bien? ¿Tienes algún problema? ¿Todo está bien? Con la novia, con el novio, en el caso de mi esposo, con el trabajo, con el cliente, con... N cantidad de situaciones que nos alteran y que influyen en cómo nos sentimos día a día, en cada una de nuestras esferas. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un aviso de mi cuerpo de que algo no está bien, es detenerme y observar, escuchar a mi cuerpo. Tengo fiebre bueno, te pongo un trapito, ¿cuánta fiebre tienes? No es tan alta. Bueno, esperamos, vamos a ver. Y los pobres quisieran que les diera algo rápido para seguir en la carrera, pero hay que detenernos muchas veces a escuchar y analizar qué está pasando. ¿Para qué hacer esto? Simplemente para encontrar la fuente de los síntomas. ¿De dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene? Ya, claro, obviamente, si tengo ya un dolor insoportable que está en la parte derecha inferior de mi cuerpo y tengo náuseas y tengo vómitos, pues me voy corriendo al hospital porque a lo mejor tengo una apendicitis, ¿verdad? Y no me voy a esperar a escuchar a ver qué me está diciendo mi cuerpo porque entonces me voy a morir. O lo voy a empeorar al grado de que ya no va a estar en las manos de mi cuerpo, sanarme. Pero obviamente todos podemos ver en la medida de lo posible cuándo puedo esperar, cuándo puedo darme el lujo de observar lo que mi cuerpo me quiere decir. Una vez que logremos encontrar la fuente de esa enfermedad, de esa molestia, que descifremos el aviso que nuestro cuerpo nos está mandando, entonces hay que trabajar en la raíz del problema para poder llegar a la curación. Muchas veces la raíz del problema es tan sencilla como un examen, como un corazón roto, como un cliente que no paga cuando tiene que hacerlo, como un pleito con un amigo, o simplemente cosas tan simples como ciclos sin cerrar, que siguen ahí, que siguen ahí abiertos y que seguimos rumiando, como decimos, las situaciones que nos lastimaron alguna vez y seguimos dándoles vueltas en nuestra cabeza, hasta que el cuerpo dice, basta, ya no puedo más con esta situación tuya, ahora descansa, enfermate, date cuenta y reponte. Enfréntate a lo que tienes que arreglar. Entonces, estos son los pasos. Primero, saber qué viene del interior de nuestro ser, la enfermedad. Hay que encontrar la fuente de los síntomas y una vez encontrados, atacar la raíz para poder entonces sanar más fácilmente. Si yo tengo un dolor que no tiene ningún significado, que no tiene ningún sentido, me espero a que se agregue a ese dolor una fiebre, una tos, un cuerpo cortado. Entonces digo, bueno, uno hace una secreción a sal, ok, tienes una gripa, ¿no? Tienes, etcétera. Cada cosa tendrá ya su lugar y su momento de ser, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los protagonistas en los procesos de sanación en nuestro cuerpo? El principal protagonista somos nosotros mismos. Nosotros mismos al aprender a escuchar y aprender a interpretar las señales, es el primer paso en el que podemos empezar en nuestro proceso de sanación, dejar que nuestro cuerpo haga su proceso de sanación. Pero nuestro cuerpo está formado de muchísimos órganos, importantísimos. El cerebro como la máquina más maravillosa que ha existido en todos los tiempos. El hígado, el corazón, el estómago, los pulmones, los riñones, todos ellos órganos importantísimos, vitales para nosotros. Sin ellos no podríamos funcionar, no podríamos vivir simplemente, no podríamos existir. Cada uno de ellos tiene su parte en el proceso de sanación y cada uno de ellos tiene su funcionamiento. No vamos a entrar en detalles de cada órgano porque entonces sería una clase de medicina y no es este el objetivo de esta charla. Existe un órgano que para mí es un órgano fascinante y que no es ninguno de los que acabo de mencionar. Es un órgano que está en todo nuestro cuerpo, que es el órgano más grande que tenemos y es la piel. La piel es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Esta laminilla que ven aquí me gustó porque creo que todos estamos muy familiarizados con ella, ¿no? No nada más los que estudiamos medicina o alguna profesión relacionada con la salud. Hemos visto esta típica laminita, ¿no? El cuadrito, la piel, todas sus capitas, todas sus partes. Y esta piel nos cubre, la totalidad de nuestro cuerpo está cubierta por piel, salvo las áreas que tienen mucosa, la nariz, la boca, que son también aperturas al exterior y que tienen otras coberturas de que tampoco vamos a hablar en esta plática. Pero la piel es tan fascinante que es la que nos cubre, la que nos protege. La piel nos ayuda a la termorregulación. ¿Qué significa esto? Que ayuda a que nuestra temperatura esté regulada. Nuestra temperatura está constante gracias a la piel. La percepción sensorial, el sentir, el tacto, ese sentido maravilloso, no por eso menos maravilloso que los otros sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, como la vista, el olfato, el oído. El tacto nos ayuda a sentir ese calor del sol, el frío, la lluvia en la piel, el agua, el mar, todas las sensaciones que podemos tener, las sentimos a través de la piel. La formación de vitamina B es también una función sorprendente que tiene nuestra piel. A través de la piel, a través del contacto de nuestra piel con los rayos solares, ella se encarga de formar la vitamina B. Y me pareció tan sorprendente que decidí compartir con ustedes el proceso de formación de la vitamina D. Yo cuando lo leí no pude memorizarlo, así que mejor lo escribí. La vitamina D, que es tan, tan, tan importante, tan vital para mantener a este pequeño que tenemos aquí bailando en forma, a mantener nuestro sistema óseo fuerte, sano, potente, para que en el caso de que tenga una fractura pueda volver a sanar, pueda volver a crear un callo óseo que se llama cuando viene una fractura. La forma como puede ser hueso para poder, que nos pueda seguir sosteniendo, necesita de la vitamina D. Y la vitamina D se da a través de la conversión cutánea del 7 de hidrocolesterol en colecalciferol, a través de los rayos UV de longitud de onda entre 290 y 315 nanómetros, a través de la absorción de los fotones por el 7 de hidrocolesterol de las membranas de la epidermis, de la dermis. Entonces, qué bueno que nosotros no tenemos que preocuparnos por este proceso, porque si cada vez que saliéramos a tomar sol, tuviéramos que pensar, híjole, tengo que producir vitamina D, déjame ver si los fotones se van a absorber, y déjame ver si los rayos ultravioleta tienen la longitud adecuada de onda entre 290, bla, bla, bla. O sea, gracias cuerpo, porque de eso te encargas tú. Yo me encargo de salir a tomar sol. Yo me encargo de salir a disfrutar del calor del sol en mi piel. Y gracias a esa acción, él se encarga del resto. Así de bondadoso nuestro cuerpo, que yo nada más tengo que salir a tomar sol, y él se encarga de lo demás. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta del valor que el funcionamiento de nuestro cuerpo tiene para mantenernos saludables. ¿Qué viene en el caso de una herida? Este proceso también es uno de mis favoritos cuando pienso o cuando hablo del poder de curación de nuestro cuerpo. Tenemos una herida y ¿qué es lo primero que pasa? Pues viene una inflamación, primero viene un dolor, que es el primer aviso de algo pasó, algo está mal. Pon atención, ya te cortaste, ya te raspaste, ya te abriste la cabeza, tienes una inflamación. El cuerpo se encarga de llamar a todos los elementos que van a participar en la sanación, en el arreglo de este desperfecto, de esta como se llama en medicina pérdida de la continuidad, que es una herida, cuando tenemos la piel cerrada, pues está en una continuidad y viene una herida, se pierde esa continuidad. El cuerpo se encarga de alertar a todos los elementos que tienen que participar ahí para cerrar esa herida. Aumenta el suministro de sangre, la migración de los fagocitos, que son los elementos de la sangre que se encargan de sanar esa parte, la zona, la herida, el golpe, se pone caliente, se pone rojo, se pone inflamado, se pone hinchado, y empieza el proceso de formación de una piel nueva. Y nosotros no sabemos que eso está pasando, porque simplemente vemos una costra, en muchas ocasiones horrorosa, feísima, que hasta nos da pena que nos las vean, ¿no? Una costra horrible ahí, y abajo de esa costra, que también la hizo nuestro cuerpo, por supuesto, porque nosotros no decimos nada para tener esa costra, está sucediendo el proceso de la formación de una piel nueva y sana. Cada día, cada día, está ahí, trabajando, trabajando, agregando células, poniendo, quitando, arreglando. Cuando llega el momento en que esa piel esté lista de salir a la superficie, esa costra se cae. En el mejor de los casos, porque hay muchos pacientitos que les encanta arrancarse las costras, y entonces el cuerpo tiene que volver a empezar su proceso de sanación. Se cae esa costra, y podemos ver, porque creo que a todos nos ha pasado, esa piel nueva. ¿Nos hemos detenido a ver esa piel nueva? ¿Nos hemos detenido a analizar lo que significa que tengamos esa piel nueva ahí? Se ve más blanquita, rosita, al tacto todavía a lo mejor es doloroso, porque significa que no la tienes que estar tocando, por eso duele. Entonces, al paso del tiempo, esa piel se va a igualar, esa piel va a volver a tener su textura, su color, y tiene ya su función. Esa piel te sigue protegiendo, y esa piel sigue generando la vitamina D, y todas las funciones maravillosas que hace tu piel. Entonces, ¿yo qué hice para que esa piel nueva se formara? Pues simplemente la lave la herida, la tapé, y santo remedio. Lo demás lo hizo mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? No vamos a platicar aquí de cada una de las funciones que realiza nuestro cuerpo, simplemente vamos a ver qué tengo que hacer. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es la parte que a mí me toca? ¿Qué voy a hacer para que mi cuerpo sane? Para que él pueda tener sus procesos correctamente. En primer lugar, muy importantes son nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué comemos? ¿Tú te nutres o solamente comes? ¿Nada más estás comiendo o ves que estás comiendo? ¿Te tomas un tiempo para comer? Muchas veces por el trabajo nos es imposible, muy complicado, no comer a la carrera, o comer con la computadora enfrente y darle la mordida al taco o la mordida a la hamburguesa, o lo que en la mejor de los casos es el tenedorazo de ensalada. Pero, ¿te estás nutriendo o solamente estás comiendo? Porque no es lo mismo. Desgraciadamente en nuestro país tenemos el honroso primer lugar en obesidad infantil, lo cual es trágico, trágico, porque esos niños van a crecer para ser adultos diabéticos con cardiopatías, con enfermedades de hipertensión, con enfermedades degenerativas muy complicadas, de articulaciones dañadas, y todo viene a raíz de unos malos hábitos alimenticios. El sábado pasado tuvimos una plática muy interesante, les comparto, esta doctora nos compartía que todo lo que viene en bolsita, en paquetito, en botellita, en botecito, todo viene con un conservador. Debemos evitar en la medida de lo posible y lo más que se pueda el consumo de todas esas cosas que vienen en los alimentos procesados. ¿Es una lucha? Sí. ¿Es una lucha con los hijos? Sí. Es una lucha con la familia, sí. Y también es una lucha con uno mismo, porque a quién nos le encantan todas esas cosas que vienen llenas de colorantes, llenas de saborizantes, llenas de... a todos, nos encanta, además son prácticas. ¿No? Rápido voy a esas tienditas de conveniencia y me compro mis galletas, mis papitas, mi dulce, mi juguito, mi refresco, y qué rico, riquísimo. No. Saludable, cero. Todo lo contrario, muy dañina. Pero estamos habituados o vivimos tan deprisa que no podemos preparar en casa los alimentos. Y muchas veces esos alimentos los llevamos a casa. Entonces, ya no tenemos escapatoria, por así decirlo. Es importantísimo evitar a toda costa los colorantes, los aditivos, los conservadores. Todas esas cosas que vienen en los alimentos procesados. Bajar nuestro consumo de azúcar, de sal. Todos esos alimentos que nos gustan tanto, pero que nos hacen también tanto daño. Debes de buscar para ayudar a tu cuerpo a funcionar mejor, tener horarios de comida, tener tus horas de comer, sentarte a comer, si es posible. Es importantísimo. El aprovechamiento de tus nutrientes no se da de la misma forma si estás comiendo parado en lo que preparas, en lo que das una plática, en lo que estás, a que si estás sentado comiendo de manera consciente, aunque estés solo, aunque estés sola. Tú puedes ponerte un bonito mantel, un bonito plato nutritivo y disfrutar de tu alimentación. Es así de simple. Lo que tú metas a tu cuerpo es lo que tu cuerpo va a tener de herramientas para poder hacer su trabajo. De ti depende que esas herramientas sean de la mejor calidad. Muchas veces queremos que nuestro cuerpo corra como un jet y ni siquiera le ponemos gasolina de buena calidad. No le ponemos... Queremos que funcione un motor perfectamente y no le ponemos gasolina de buena calidad, no le ponemos su aceite, no le cuidamos nada de lo que necesita para poder tener un buen funcionamiento. Y después nos quejamos de que por qué nos enfermamos, por qué engordamos, por qué no nos sentimos bien. El tema de la suplementación es un tema también que es sumamente importante. Muchas veces creemos que cuando estamos comiendo frutas y verduras principalmente, estamos teniendo el aporte de vitaminas y minerales necesario y desgraciadamente ya no es así. Existen estudios varios que nos comparten que las vitaminas y los minerales ya se han perdido en un 70% en nuestras frutas y verduras. ¿Por qué? Porque la tierra ya no se le da oportunidad de que recupere los minerales ni las vitaminas antes de volverla a sembrar. Antes, en tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, hace muchos años, se rotaban las cosechas. El agricultor tenía una área que cultivaba de enero a julio y de julio a diciembre la dejaba descansar y rotaban sus cultivos. Ahora no. Ahora toda la tierra se cultiva. Al mismo tiempo no hay descanso para la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Esas verduras y esas frutas que estamos comiendo están vacías. A veces ni siquiera tienen sabor. Están muy manipuladas ya por las industrias y su aporte de vitaminas ya es insuficiente. De ahí la importancia tan grande de la suplementación. Al igual que los hábitos alimenticios, la suplementación tiene que volverse un hábito. El primer paso para que se desarrolle un hábito es tener un motivo por el cual hacerlo. ¿Por qué me voy a suplementar? ¿Por qué me lo dijo una amiga? ¿Por qué me invitaron a comprar unos productos milagrosos y entonces voy a estar mucho mejor? ¿O porque realmente tengo el interés de mejorar mi salud? ¿Por qué estoy consciente de que lo que estoy comiendo ya no es suficiente y necesito suplementarme? ¿Qué significa suplementarte? Significa agregar a tu alimentación vitaminas, minerales, omegas, enzimas, productos que están supliendo lo que tus alimentos naturales ya nutrimen. En países como Canadá, la suplementación es obligatoria. ¿Por qué? Porque el gobierno canadiense, igual en algunos otros países, entienden que es más fácil prevenir y mantener a su población saludable a través de la suplementación que tener tantas enfermedades crónicas, tantas enfermedades degenerativas y tener que curar o brindar atención de salud a tanta gente enferma. Entonces ellos entienden que la suplementación es una manera de prevenir y de mantener nuestro cuerpo en perfectas condiciones. En México, cada vez más personas entienden la importancia de la suplementación, lo cual es maravilloso porque entonces vamos a empezar a tener una población más saludable. Es importante saber que los suplementos, hay muchísimas marcas de suplementos y no todas son tan buenas y no todas están libres de contaminantes, no todas están libres de metales pesados. Es importante conocer cuáles son las marcas que realmente van a aportar salud a nuestro cuerpo. Porque si no estás tomándote unas vitaminas carísimas, ni siquiera vas a poder aprovechar nada de lo que estás tomando. Es importante revisar qué suplementos voy a meter en mi casa, en mi familia, para mí, antes de hacerlo. Te invito a que cheques realmente qué suplementos son los de mejor calidad. En cuanto al ejercicio, también es bien sabido la importancia que tiene de que mantengamos una actividad física constante. Cada quien tendrá sus propósitos de hacer ejercicio, mantener el peso, mantener un cuerpo bien tonificado, un cuerpo atractivo, pero también no debemos de perder de vista la importancia en cuanto a la salud que hacer ejercicio nos va a proporcionar. El ejercicio también puede hacernos daño si lo hacemos en exceso, igual que cualquier cosa. Por eso debemos de conocer de qué es capaz nuestro cuerpo. Debemos de conocer de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro género, de acuerdo a lo que buscamos con el ejercicio, cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer. El ejercicio, si lo podemos hacer al aire libre, pues mejor, porque entonces recibimos rayos del sol, estamos oxigenando nuestro cuerpo, nuestras células, y eso va a llevar a un mejor funcionamiento de absolutamente todo. de nuestro cuerpo. Tiene que ser un ejercicio constante. El hacer ejercicio debemos de ver como una celebración de lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer. ¿A quién no le ha emocionado que a lo mejor empezamos un programa nuevo de ejercicio y nos piden que hagamos una lagartija y hacemos cinco y estamos muriendo? Pero la seguimos haciendo y va a llegar el día en que podemos hacer diez. Y eso es celebrar. Hay que celebrar de lo que nuestro cuerpo es capaz. hagámoslo de manera consciente. Celebremos lo que nuestro cuerpo nos permite hacer y ayudémoslo a hacerlo bien. El descanso es un punto importantísimo también que nosotros podemos aportar al funcionamiento de nuestro cuerpo ayudándolo. Al descansar no nada más estamos durmiendo, estamos regenerándonos celularmente, a nivel celular, nuestras células, a nivel celular nuestro cuerpo se renuevan, crea células nuevas. Tenemos que tener unas horas de dormir. Si tú duermes de las 24 horas que tiene el día, duermes cuatro horas nada más y estás en actividad 20 horas, estás sobrecargando tu cuerpo de actividad. Tu cuerpo necesita descansar, necesita desconectarse, tu cerebro necesita desconectarse, vaciarse de lo que vivió durante el día. Hay que descansar, hay que buscar por lo menos unas 7, 8 horas de sueño, más ahora que estamos con esta nueva, esta pandemia, esta cuarentena, esta situación que hemos en algunos casos tenido algún trastorno del sueño porque no quemamos la misma energía porque estamos preocupados porque tal y tal, hay que buscar la manera de mantener ese descanso constante, hacerlo consciente, tu área de descanso que sea agradable, que tengas un espacio para descansar, que no haya ruido, que no haya luz, que de preferencia no tengas la televisión ahí, no tengas el módem, no tengas el teléfono. Muchos de nosotros escuchamos, yo me escucho decirlo y muchas de esas cosas no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, pero es importante hacernos conscientes de la importancia y de la repercusión que hacer este tipo de cosas tiene en nuestro cuerpo. Finalmente, las emociones. Volvemos a tocar esta parte que es una parte que me parece por demás importante porque tiene un trasfondo y una repercusión en todas las demás cosas que hagamos. debemos de trabajar en nuestras emociones, debemos de entender que no están separadas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo funciona también en base a esas emociones y las emociones también se alimentan de lo que escuchamos. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás dejando entrar a tu mente? ¿Cómo ayudas a tu cuerpo a sus procesos de sanación a través de lo que ves en la televisión, a través de lo que escuchas, a través de lo que compartes? ¿Tu plática es edificante o te la pasas criticando al otro como muchos lo hacemos? ¿Tu plática es interesante? ¿Contribuyes a ayudar al prójimo, a enriquecerlo de alguna manera, a compartir lo que tú crees, lo que tú tienes que compartir? ¿O simplemente vas existiendo sin vivir, sin darte cuenta de lo que tú puedes aportar? En esta época del COVID, en esta época que nos está tocando vivir, que se dificulta la convivencia, que se dificulta el contacto con las familias, es importante ser muy selectivos en lo que estamos escuchando, en lo que estamos dejando entrar a nuestra mente. Tenemos que usar el cubrebocas, ya lo tenemos obligatorio. Yo encontré esta imagen y me encantó, realmente me parece que además de ponernos el cubrebocas en donde debe de ir y como debe de ir, también tenemos que cubrir lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos nutriendo, con qué estamos nutriendo nuestra mente, con lo que estemos nutriendo nuestra mente, vamos a estar nutriendo nuestra energía, nuestro espíritu. Está comprobado científicamente las reacciones de los niños y de los adolescentes al escuchar este tipo de noticias, al escuchar cosas negativas, al escuchar a sus padres hablando todo el tiempo de que ya se enfermó fulanito, de que ya pasó tantos CPT, de cientos mil muertos en no sé dónde y tantos otros acá y que ya estamos en el lugar no sé qué. Hay que estar informados, sí, informados, sí, inundados, no. Tenemos que seguir con nuestra vida para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando bien, para que podamos seguir funcionando, para que podamos seguir avanzando. Yo te invito a que tomes conciencia de la importancia de todas tus acciones en los procesos de sanación de tu cuerpo. Todo lo que dejas entrar a tu cuerpo a través de la piel, a través de tu alimentación, a través de lo que escuchas y lo que compartes es importante. Todo cuenta, todo, todo cuenta. Te invito a que tomes conciencia de esto. Te invito también a que tengas conciencia de lo que hablábamos de escuchar. Escucha a tu cuerpo. Es importante que sepas que él siempre te está hablando. Debemos de ser cuidadosos y eso es lo que nos toca a nosotros hacer con nuestra parte para que nuestro cuerpo pueda seguir sanando, pueda seguir realizando esos procesos de sanación tan importantes que hace y no dejes de asombrarte, no dejes de sorprenderte del poder de tu cuerpo para seguir adelante. Quisiera saber si existen preguntas. Por mi parte, esto es lo que yo quería compartir contigo. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, si hay algún comentario, con mucho gusto. Si hay tiempo aún, estoy para servirles.